Pues estos tractores Valtra, que estamos lanzando aquí hoy, vienen equipados con la tecnología de agricultura de precisión que el cliente profesional necesita para su tarea diaria. Por ejemplo, bueno, partiendo de la base de un sistema de guiado con precisión centimétrica, que es el punto de partida para llegar a conseguir la máxima rentabilidad en el campo, como tecnología Isobus, aplicaciones de dosis variables, control de excepciones, y una potente herramienta que vamos a lanzar aquí hoy, y vamos a presentar a nuestros clientes, que es el giro automático en cabeceras y la gestión de cabeceras automática, para hacer esta máquina todavía más autónoma, más fácil de utilizar y más rentable para la tarea diaria del agricultor. Lo que buscamos es que el cliente de Valtra sea un cliente rentable, un cliente profesional. Hoy en día, con una máquina de 300 caballos, con implementos tan grandes como estos, lo que tiene que conseguir es minimizar el tiempo de trabajo, el ahorro de insumos, cuando hablo de ahorro de insumos, es que con un control de excepciones, vinagres y variables, va a reducir drásticamente el uso de semillas, el uso de fertilizantes, que están en moda por situaciones que tenemos conflictivas ahora, estamos, y con el uso de estas tecnologías, estamos seguros de que el cliente de hoy, el cliente de Valtra, va a reducir mucho el uso de estos productos. En cuanto a la pantalla, es la Smart Touch, igual que en las otras series, y en cuanto al apoyabrazos, igual, porque además, otra de las series de identidad de Valtra, es que el agricultor que cambia de tractor Valtra, no encuentre diferencias a la hora de manejarlo. Para mostrar todo esto, la jornada ha contado con una serie de pruebas en campo, donde los clientes han podido comprobar todas estas características.